¡Suscríbete al canal! Está ya publicado en Steam O sea, no sé si se puede ya comprar O es un Early Access Dejadme, lo miro, ¿vale? 10 de Marzo, vale, ya podéis comprarlo si queréis, ¿vale? Así que lo dejaré en la descripción Por si le queréis echar el guante O le queréis tener ahí en seguimiento Por si hay algún descuentillo y tal Pues lo pilláis barato, ¿no? Yo voy a probarlo con vosotros Hoy aquí, es un beat'n'up con toque RPG Un yo contra el barrio, ¿sabes? Desplazamiento lateral Van llegando leas de bicho, pim, pam, pum Te reviento la boquita, pam Y creo que vas mejorando tu personaje No sé si le equipas cosas Tiene toquecitos RPG ¿Y por qué no? Roguelike No tiene roguelike Pero para mí todos los juegos son roguelike, ¿vale? De hecho voy a poner en el título Roguelike que no es un roguelike Pero me gustaría que fuese un roguelike Young Souls No, no voy a poner eso Pero me encantaría que fuese un roguelike Soy un puto fanboy De los roguelike, ¿vale? Posiblemente soy el mayor fanboy de los roguelike que existe Y... De nada que seáis un poquito fans de este canal Lo sabréis Bueno Fuera mierdas Relajado Equilibrado Exigente y experto Dificultad, ¿no? Un modo de juego equilibrado El juego sigue siendo difícil Pero la mayoría de los jugadores Serán capaces de superarlo sin mucho esfuerzo Siempre puedes empezar con este nivel de dificultad Y pasar relajado o exigente durante la partida A ver La resistencia enemiga, 90% Probabilidad de aparición de frascos curativos ¡Cero! O sea, no te aparecen frascos curativos Vidas, 2 Protección de ataque especial Sí Daño enemigo, 80% Salud que regenera un frasco curativo 50 Número máximo de atacantes en grupo 2 ¡Dios! Ah, jugar equilibrado, va Voy con mando, por cierto Se puede jugar con tecla de ratón también No pasa nada Pero iba a jugarlo con mando, ¿vale? Que posiblemente sea lo más cómodo Quería hacer stream de este juego Pero siempre que estoy en stream ¿Vale? Juego un poco al LoL tal Y después del LoL digo Me juego un Indie Y acabo en el Valorant, ¿sabes? Digo, me juego un Indie, chicos Y me dicen por ahí Es un Valorant Es un Valorant Esta historia está dedicada Lo siento A cualquiera que haya encontrado a alguien Que no estaba buscando Lo siento, no leí que ponía al principio Jen Tristan Creo que somos un... Creo que somos dos hermanos ¿Vale? Jen y Tristan Creo que son hermanos Se puede jugar Me parece en el mismo... En el mismo PC Con dos mandos Tecla de ratón mando ¿Sabes? Con alguien No tendría que haberos arrastrado a mi guerra Perdóname, profesor Toma No, 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 no Salid corriendo, hijos míos Duvergobben Está aquí Detener Pero dejadme leer Hay que moverse Me encanta como los textos siguen al personal Detrás de ti Baldwin Que no somos niños Estoy harto de decírtelo Bueno, tranquilo, chulo Vale Todo arde Esto es... Joder Alguien va a pagar por todo esto Capítulo 1 Let's go Epílogo ¿Cómo que epílogo? O sea, prólogo, ¿no? Bueno Tendrá su razón de ser Vale, tenemos un espado Un escudo Esto no sé lo que es Aquí no hace nada Aquí saltamos Pim pam, pum pam, pam Vale, aquí nos desplazamos Esto verde no sé qué es Ah, aquí puedo cambiar de personaje Y ya puede cubrirse Vale, pues me gusta más ella, lo siento Me gustan más las chicas en los videojuegos Y en la realidad también En el modo solitario No puedes controlar los dos gemelos al mismo tiempo En las mazmorras Puedes cambiar de uno a otro Siempre que quieras Úsalo en tu beneficio Cambia un gemelo a otro En cualquier momento Vale Equipa a tus dos personajes Con buen criterio Ya que los usarás a ambos por turnos Usa marcar en tu beneficio Dentro de combate Para maximizar la eficiencia de los gemelos Vale Los gemelos Toma, toma Ataque ligero Eh, ponía a agarrar, ¿no? Logro es bloqueado Primera sangre Vamos Ah, que hay un ataque cargado Lol, vaya doce me ha hecho, ¿no? Combo aéreo Bien, me gusta Toma, tontito Toma No, me he equivocado El botón Quería hacer el El desplazamiento ¿Sabes? ¿Estarán todos bien? La ciudad parece vacía El alcalde Baldon Ha debido hacer bien su trabajo Eso espero Vale, es con esto, ¿no? Pero esto no sé qué hace, ¿eh? Ese brillito verde Bueno, ya me lo explicarán, ¿no? No queremos hacer los daños Pero lo haremos Soltad las armas Apartad, soltad las armas Tirad las armas O acabaréis en el suelo ¡Sturben! ¡Proteged la excavadora! No tenemos miedo Defendemos la piedra Y caeremos por ella Usad el escudo para protegeros Vale, con el gatillo Moveros con el escudo en alto El escudo solo protege De los enemigos que estén delante Vigilad vuestra espalda Vale ¡Oh! ¡Qué parada! Me han dado hasta un logro ¿Sabes? ¡Qué marcada! Así que han caído por sus piedras ¿Sí? No dejan de llegar más ¡Woohoo! Yo siempre he sido muy fan Desde niño De los Beaten Up O sea, desde chico Me encantaba el Tortugas Ninja Me encantaba el de Marvel ¿Cuál más había, tío? El Street of Rage Había una cantidad de Beaten Up ¿De pequeño? De superhéroes Me acuerdo uno que era Contralabas a Spiderman A Wolverine A... ¿Cómo se llama el de las gafas, tío? El que tiraba rayos Cíclope Creo que era No sé si era de X-Men O de la Liga de la Justicia No me acuerdo de qué era Pero estaba guapísimo Era de la Super Nintendo De la Nintendo Me encantaban los de la Tortugas Ninja Me encantaban los de la Tortugas Ninja Había uno de los Simpsons Que era increíble Yo era muy fan De los Beaten Up De niño ¿Puedes rodar rápidamente? Vale El rodar consume vigor Debes tener menos una celda de vigor Para poder rodar La barra de vigor Se carga gradualmente Procura no cargas sin aliento Durante un duro combate Vale ¡Eh! ¡Un boss! ¡Ahí va! ¡Qué grande! ¡Dios! ¡Qué guante eso me ha dado! No sé qué he hecho, ¿eh? ¡Madre! Me han puesto fino, ¿eh? Apestan Incluso bajo la lluvia Incluso peor y todo Odio a los Trolls Odias todo No todo Me gusta ser más lista que tú Eh... Voy a cambiar de personaje, ¿vale? ¿Tienes idea de dónde ha ido la excavadora? ¡Ahí va! Me da que sí ¡Vos! ¡Vamos a puto arrasar! Me encanta Que no hayan tenido un lenguaje Infantil, ¿sabes? Porque a veces ponen ¡Ay! Me gusta como se siga moviendo en la pausa A veces utilizan lenguajes en plan de ¡Eh! ¡Recórcholis! ¿Sabes cómo? Aquí te dicen ¡Vamos a puto arrasar! ¡Joder! Me encanta, tío ¡Woohoo! Vaya bloqueito, ¿no? ¡Loco! ¡Me está poniendo hasta arriba! Creo que no le pongan a este tío, ¿no? ¡Uf! ¡Mierda! ¡Me han dado un logro! ¡De lo más esquivo! ¡Eh! ¡Está atacando al otro lado! ¡Buah! ¡Le da a bloquear, tío! ¡Vaya parry, ¿no? ¡Mierda! Es que me pilla siempre que quiero... ¡Vale! ¡Uf! Había que aguantar, ¿no? Es complicado los combates con bosses ¡Ah! ¡Joder! ¿Estás... ¿Estás bien? No, mierda Lo he quitado sin querer Voy tirando ¡Mierda! ¡Utra más! ¿Tienes alguna idea? Pues no Estoy contigo, hermanita Pase lo que pase A ver si salto a las conversaciones sin querer Porque me gusta adelantar ¡My bad! Perdón Estoy grabando Tengo audio Hace unas semanas ¡Ah! ¡Claro! Eso era el epílogo Eso es lo que pasó al final, ¿no? Ahora vamos a ver Qué ha llevado hasta ese punto ¿Y bien? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ah! Quiero que dejes de preguntármelo Me aburro Y eso es mi problema por... Porque me aburro ¿Tú qué quieres hacer? Vale, muy bien Tengo cosas que hacer ¿Qué? ¡Deja de preguntármelo! ¡Gen! Tristán ¿Podrías venir un momento? ¿Qué crees que querrá ahora? Legar más alguna estupidez de recado Fijo Venga, vamos Capítulo 2 Let's go Un nuevo día Vale ¿Me tiro para abajo o qué? Ah, no Oye, te he actualizado Ir a la oficina del profesor Vale ¡Tum, tum, tum! ¡Ha empezado fuerte, eh! Azotea Mirar ¿Pero tú... ¿Tú es que lo metes todo debajo de la cama o qué? Pues sí Ah, genial Yo también ¿Qué más hay? Mal que gastas un montón de tiempo y espacio en libros Sabes que ahora te las puedes conseguir en formato digital, ¿no? Tú tienes más deportivas De las que ningún hombre o mujer puede llegar a necesitar Las zapas molan Los libros también Molan más los libros que las zapas ¿Qué ha pasado? Otro temblor No paran Las excavadoras, ¿no? Apuesto a que los terremotos son un castigo divino por dejar que me aburra O tal vez el planeta tiene hipo ¿Alguna vez pensado eso? Gen, Tristán ¿Estáis otra vez a la azotea? Da igual Vamos a ver qué quiere El profesor ¿Nunca has querido acotillar el dormitorio del profesor? Que va, hay un montón de cosas que prefiriera encontrar A mí de verdad ¿Nunca has pensado que teníamos mucha suerte de vivir en una casa lujosa como esta? Los primeros meses sí Ahora ya no tanto ¿Pero qué narices es esto? Arte ¿Eso qué significa? Ni idea Algo gano para presumir de tenerlo ¡Uf! Emotional damage ¿Viste quién es? El profesor, sí Pero no apareció antes Antes apareció un splinter gordo y morado ¿No tendrías que ir a clase hoy? Es sábado Es sábado No es jueves Ahí tengo Sí, y por eso nos damos a clase Ah, sí, tiene lógica ¿Has comido algo hoy? Sí, lo he hecho Una gacha de avena Qué rico Eso fue la cena Entonces, a lo mejor no Profesor, tienes que comer Puedes llamarme padre o incluso papá Que ya ha pasado más de un año Lo sabemos Es que no es nuestro padre Por eso Cuando queráis, cuando queráis ¿Querías algo? ¿Necesitabas algo, profesor? Cierto, cierto Necesito fondos Esos terremotos apuntan Que tengo que adelantar El calendario previsto Hacer el trabajo preliminar Más rápido Necesito mejorar la estructura Para que primera hacer más viajes He llamado a la casa de empeños De la ciudad O sea, he dejado una caja de cartón En el garaje ¿Podrías llevar a la casa de empeños? Así podréis entrarme en el trabajo Sí Es algo que hacer, ¿no? Sí, supongo Sigue cerrada ¿Es que no hay día que no lo intentes? Sabes que le tienes permitido entrar en esa zona Siempre que me empiezo a entrar a algún sitio Quiero saber el por qué Hazme caso No querrías verte dentro de ahí Hay demasiadas cosas peligrosas Tras esa puerta ¿Para qué crees que usa el profesor Todos estos ordenadores? Para cuestiones informáticas Sí, pero ¿cuáles? Para informatizar cosas Bien Deja de trabajar, come Come algo ¿No? Ah, muy bien Nada de comida basura, ¿eh? Burger King, ¿sabes? Claro, claro Tened buen día, hijos míos Una King Bacon Con sus delicias de pollo Su salsa cheddar Dios, qué hambre me está dando ¿Qué es esto? Eso Eso tiene pinta de artefacto Ajá, pero artefacto no es el número de una cosa Es una clasificación ¿Y yo clasifico esto de artefacto? La lógica de estos dos chicos es aplastante Lo que para unos solo es basura Sin más Para otros es basura muy valiosa Desde luego, el profesor tiene un montón de basura Oye, ¿qué opinas sobre lo de llamarlo papá? No es nuestro padre No estamos listos Tampoco sería tan grave No es nuestro padre Es que si no es mi padre No le voy a llamar papá No, es nuestro padre El profesor es solo un tipo No, tienes razón Perdona por mencionarlo Vamos, que el profesor vive en su mundo Es profesor de criptozoología Es que, para empezar ¿Qué coño significa eso? Significa que de una clase de mierdas inventadas En la que puede obligar a todos a comprar un libro Ah, da una clase La guerra de la tierra hueca ¿Te has leído su libro? ¿Qué va, tú? No He visto que es malísimo Vale, vamos a empiñar estos trastos Casa de empeño Los objetos de valor pueden venderse en la casa de empeños Give and go En la ciudad Id a ver cuánto podéis obtener a cambio de esa caja O sea, tiene un poquito también de aventura, ¿no? Este juego O sea, no todo es avanzar y dar mamporros Parece que tienes momentos de relax en los que puedes avanzar y... Aunque quizás sea un poquito forzado a meter esta especie de aventura, exploración En un beat'em up, ¿sabes? Dicen que hacen pellas para pasar ¿Qué? Son los jefes de una pandilla Dicen que los expulsaron del instituto tras dar una paliza al director Mi colega James dice que los dio haciéndolo Yo solo sé que esos dos solo traen problemas The Arcade Crew Presents Para esto era el... Esto sí que era el prólogo, ¿no? A Game by 1P2P Me gusta el logo Young Souls Almas jóvenes El apartado gráfico me recuerda mucho a... ¿Cómo se llamaba aquí el juego? Ah, tío, que jugamos hace un tiempo Road 96, creo que era ¿Os acordáis? Que eran varios personajes Ibas desarrollando la historia de cada uno De los jóvenes que querían llegar a la frontera Para escapar del país Me recuerda mucho eso ¿No deberíais estar en clase, jovencitos? Miremos mañana ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Los adolescentes hoy en día 1P2P Me damos esta puta basura Y luego volvamos a la mansión Joder, pero... Un poco vulgares, ¿no? Esta es la mejor tienda deportiva de la ciudad ¿Hay alguna otra? No, por eso es la mejor ¡Pégale a este! No una paliza No, no me ha dejado ¿Por qué la gente cree que poner columnas en las cosas Es sinónimo de elegancia? ¿No lo es? Bueno, un poco ¡Eh, me gusta, ¿no? Full mundo abierto El mundo está muy bonito, ¿eh? Las cosas como son Siempre me ha gustado esa estatua Del hombrecito planteando una espada Estoy bastante segura De que es un libro ¿Qué? No, no Es una espada sin duda Segurísima de que es un libro Estoy a nivel 1 Vale, quiero empezar un poquito Dar manporros y subir de nivel A ver qué pasa Cada uno de estos sujetos Tiene su propia historia Necesito dinero, tío Se me da mal el dinero La vida ha hecho que no tenga dinero Esa es la historia que me están contando a mí Vale, uh Hola, mis granujas favoritos ¿Tenéis más cosas para empeñar o tan solo os alegráis de verme? Vende todo lo que ya no queráis en Give and Go Mezzi ofrece dinero a cambio de trastos viejos Vale, si queréis vender trastos y sacar pasta Soy vuestra chica A mí sí 40 pavos El profesor quiere que te quedes con algunos de Más de sus trastos El profesor tiene muchas cosas Pero muy pocos trastos Qué interesante, qué interesante 40 pavos ¿Cómo? Lo siento, chavales ¿Esto? ¿Esto? Esto no es más que chatarra No puedo venderlo Y dudo que el profesor quiera volver a comprármelo 40 pavos y estoy siendo generosa Ni en broma ¡Estafador! Bueno, no Estas gafas están hechas de aluminio Cosa interesante Probablemente de cuando estaba de moda el oro blanco Pero más allá de quedar de lujo En un disfraz ¿Cómo? Más allá de quedar de lujo en un disfraz Perdón Y este lector es interesante Pero no hay muchos fans de Shakespeare en la ciudad 40 pavos ¿Lo tomáis? ¿O lo dejáis? Pues vale Eso significa que mañana volveremos con más trastos Eso es música para mis oídos Traedme algo de oro O algo que podríais encontrar en la casa de una abuela Está bien Es un placer hacer un negocio con vosotros, chicos Vale Ah, oye Casi lo olvido Tengo aquí vuestra moto Limpita Reluciente Y ronroneante Como un tigre Pensaba que estaba destrozada del todo Ni hablar Aquí fue algo Una irreparable El profesor me la trajo la semana pasada Para que la arreglara ¿Ah, sí? Vaya, gracias Sí, dijo algo De que los adolescentes necesitan una sensación de libertad Para no reprimir su desarrollo No sé qué No sé cuánto Procurad no volver a estamparla Bueno, en moto ahora, ¿no? El disco Volver a casa Es hecho de noche, ¿no? ¡Wow! Me hice ese milagro Está como nueva Conduzco yo Como siempre Vuestra moto está arreglada Podéis usarla para ir por la ciudad O volver a la mansión Podéis activar la moto para desplazaros a la ciudad Vale ¡Eh! ¡Cómo mola, tío! ¡Eh! ¡Cómo mola! El desplazamiento mola un montón Quería ver qué más había No me han dejado Encontrar al profesor Qué raro Está la puerta abierta, ¿eh? Qué raro ¿Nos dejamos la puerta abierta al salir? No creo Parece que han reventado la puerta ¡Joder! Está todo patas arriba ¡Ay, no! ¡Papá! ¡Profesor! ¡Hay que encontrarlo! ¡A su oficina, rápido! Bueno, ya me tomo un tiempesito para mirar por aquí No pasa nada, tranquila Esto lo vamos a poder vender, fijo, ¿no? Ah, no, no me deja ¡Mierda, no está aquí! ¡Profesor! La puerta sola no está abierta ¿Entramos? Siempre nos lo ha prohibido Es un ascensor, ¿no? ¡Esto es de locos! ¿Qué crees que es? Parece un ascensor muy raro Tiene pinta de bajar a las profundidades Siempre imaginé que guardaba un montón de cosas extrañas aquí Pero no algo semejante ¿Cómo hacemos que funcione? Eso de allí parece un panel de control Usar ascensor Igual había algo más en la sala ¡Eh, me está molando el juego, eh! Me está gustando, tío Me gustan mucho las animaciones Me gusta el humor Me gusta, eh... El toque maduro que tiene el juego A pesar de que son críos ¿Sabes? El gameplay me ha gustado bastante Que sea RPG también Me está molando mucho, tío Yo que pensaba que esa especie de ascensor era demencial ¿Esto ha estado bajo nuestros pies todo el rato? Esto es un señor laboratorio secreto ¿Qué estará haciendo aquí abajo? ¡Esto es una locura! ¡This is madness! Madness Pocos pillarán ese guiño, ¿no? Eh... Muy bien ¿Qué demonios es eso? Un portal, chaval El sitio en el que debe haber ido el profesor ¡Vamos! Eh, yo quiero controlarla a ella, eh Quita, coño ¡Guau! ¿Eso es una espada? ¿Cómo te digo que me la quedo? Hay que estar listo para cualquier cosa Tío Es que le doy a la A Para adelantar la conversación Y me la acabo asaltando Jen, espera ¿Qué pasa si al cruzar por esta especie del portal Nos mata? Si es así, lo sabremos enseguida Joder Cruzaremos juntos A la de tres ¿Uno? ¡Acámonos sin más! Filipita de que estemos en otro lugar Eso parece Es como un pueblo antiguo Como una feria del renacimiento Parece que todo está en llamas Si el profesor está aquí Espero que esté bien Niveles... Eh, perdón Cien de vida En el epílogo teníamos quinientos Allí hay un cuerpo ¡Profesor! Ah, mira El del epílogo Definitivamente no es él ¿Habías visto antes Alguien con piel morada? ¿Morada natural? No Los trolls Balduin, viejo idiota Las compuertas se abren y todos inundan de luz ¿Habrá nuestro idioma? Agoyor, Sonnenbranger ¿Sonnenbranger? ¿Qué onda está pasando? ¿Dónde está el profesor? ¿Que acabas de llamarnos? Más vale que no sea un insulto racial Porque te da una paliza por incitación al odio Eso es alemán Soy de la superficie Y vais a venir con nosotros No les toques ni un pelo No les... Anda, mi madre Estás vivo Sí, tío Has perdido un montón de sangre ¿Por qué no te sientas un poco? ¿Caco? ¿Caco? ¿Cómo has podido obedecer sus órdenes? Tenés que quemarlo todo Eso eran hogares Recuerdos El profesor vino en son de paz Nosotros solo Defiendo la piedra Estoy con la piedra Perdurará más allá de todos nosotros Niños Intentaba escapar Debéis huir ¿Huir? Ni de coña Que te... Que te follen, ¿sabes? Pero escúchame Putos rebeldes No eres quien para decirnos qué hacer Ni no vivimos de los monstruos Ni en nuestra ciudad Ni donde demonios sea esto Además, si sabes dónde está el profesor No dejaremos que se te lleven ¡Ah! Estos nenes piensan que pueden elegir ¡Qué monos! ¡Soldaten! ¡Por la piedra! ¡Por la piedra! Quiero a ese gobon con vida Llevadlo ante tu goben Y no son el pri rojo, señor Matadlos ¿Cómo voy cambiando la voz de repente? Pues me sale la polla ¡Por la gloria! ¡Qué poco pego, ¿no? Joder, es que... Eh, tanquean muchísimo, ¿no? Más 40 experiencias ¡Let's go! ¡Toma! Bloqueíto, bobo El he marcado Hay que aprender a pelear, ¿eh? Bloquear cuando se debe Atacar cuando se debe Esquivar Etcétera, etcétera ¡Ay! ¡Cacú! ¿Dónde está? ¿Me veis salvado? Mis heridas están vendadas Ese día, Ron Morado Se largó cuando empezamos A lanzar sus hombres Por los aires ¿Decías algo de refuerzos? En cuanto a las heridas El profesor no deja De dar la brasa Con los primeros auxilios Un hombre práctico, sí El profesor es un hombre práctico Y al mismo tiempo Un soñador ¿Sabes dónde está? ¿Estamos en peligro? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Niños Os prometo que os lo explicaré todo Pero antes necesito vuestra ayuda No tenemos tiempo Si quieres encargarme Una misión Cuenta conmigo Ahora tengo una espada y todo Sí Ya veo que no eres tan práctico Como el profesor Nunca he sido partidario De palabras como misión Si el tiempo es tan importante Empieza a hablar Debéis seguir el sendero oriental Que sale del pueblo Conducirá un edificio Escavado en la roca Es nuestra biblioteca Puede que lleguéis antes que Los hombres de caco Sendero oriental Edificio en la roca Biblioteca Got it Necesito que hagáis Con un archivo específico Situado en la sala de archivos Se trata de un archivo verde Titulado Secretos de las puertas lunares Ese Ese archivo De mi tal importancia ¿Ah sí? ¿Para qué? Para usar correctamente La puerta por la que vinisteis Eso suena importante Muy importante De hecho Muy bien Vamos Un momento Una cosa más Toma Ojo Runa de viaje ¿Una piedra? Es una runa de viaje En cuanto En cuanto encontréis el archivo Apretadla Os traerá De vuelta Conmigo ¿Y cómo va eso? Llevo conmigo La runa gemela Trabajan a dúo Con vosotros Yo Volveré a su terreno De la mansión A través del portal Y lo cerraré después Para que no nos puedan seguir Nosotros nos reuniremos contigo En cuanto tengamos el archivo ¿Entendido? Y con cuidado Vale ¡Reviéntale! Vale ¿Y cómo subo de nivel? Guardar No sé qué Estado ¿Ya? ¿Estado? Nivel 1 Completado 5% Escúchame Ya ves Recursos Vale No tenemos nada Seguimos ¿Eh? Un momento ¿Cómo sabemos Que por aquí se va el este Si no podemos ver el sol? Porque señaló así aquí Lo que va de día Ha sido de locos Muy muy loco ¿Crees que esos tipos Morados han hecho Daño al profesor? Sí Creo que sí Bueno Me alegro de haberles devuelto El daño al menos Menos es nada Capítulo 3 Seguro, ¿no? ¡Oh! ¡Grande voto! Entre los otros Sobran las formalidades Kakun En pie El pueblo Junto a las tierras Prohibidas Ha sido destruido La mayoría De los agitadores Están muertos O presos Pero Han llegado Otros dos Upstairs De Stritchers Jóvenes Determinados Supongo que han venido En busca Del profesor Barrieron a mis goblins Como si fueran Como si fueran arenilla Para cuando pude volver Con refuerzos Ya se habían ido Y Balduin Desapareció con ellos Los estamos buscando Pero tal vez Hayan vuelto A la superficie Balduin Balduin es un goblon Peligroso Tal vez El que más Intentará algo Antes o después Pregúntate De que estamos listos Para entonces No puedo seguir poniendo Estas voces Lo siento ¿Puedo pedir ayuda A Techa y Dinkoi Para estudiar los portales? Si pudiéramos averiguar Cómo funcionan Todo lo que necesites Todo lo que esté en mi mano Mi gente debe estar unida Si queremos sobrevivir A la guerra que se avecina Si luchamos entre nosotros Los Sonnenbranger Nos dejarán para siempre En la oscuridad Está claro que el profesor También conoce La antigua tecnología Sí, pero está trabajando En algo mucho más importante O lo estará En cuanto deje de ser Tan obstinado ¿Lo hagan de torturar? No, pero los métodos De Sinjo Están haciendo Lo que hay que hacer Tienes poco tiempo Y mucha tarea por delante No te rompas tiempo No lo entiendes No No me han dejado Eso no lo he saltado yo Capítulo 3 El saber no ocupa lugar Venga, avancemos un poquito En el capítulo 3 Ya debería cerrar el episodio Pero venga Está guapo, ¿eh? Una puerta en la roca Debe ser eso No queda más remedio Que hacerlo Una puerta en la roca Rollo Señor de los Anillos, ¿no? Entrar en la biblioteca Me gustaría subir de nivel A ver cómo es la subida de nivel Si hay árbol de habilidades Los portales Son puntos de acceso Al mundo de los Goblins Al encontrarlos La runa de viajes Los activa Y los conecta directamente Con el portal de la mansión Madre mía Qué frío hace, gente Un momento Como con la calefacción Que está dando un frío, tío Sonnenbranger ¡Uva! Menuda montaña de libros ¿Quién podría leérselos todos? Tal vez el abuelete Morado de antes ¡Eh! Dinkoi La biblioteca rebelde El intento fútil de Baldwin De rebelarse contra la piedra Ha quedado el descubierto Y vosotros, críos Me habéis llevado justo a... ¿Qué modales? Bueno, primero encontraré El archivo central Y luego destruiré Todo lo que hay adentro Y los soldados entrarán aquí No, estarán aquí dentro de poco Así que os deseo Un magnífico día Solo necesitamos El archivo verde ese ¿Verdad? Vamos a ver si podemos Pillarle salir de aquí Agarrar Anda ¡No! ¿Cómo lo tiro? Toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Tienen súper poca vida estos, eh Vale ¡Hostias! ¿Qué follía de Vigoy? Ah, Vigor bajo Vale ¡Ole! Toma A ver Atácame Ah, puedo agarrarle Cuando le hago parry Puedo agarrarle también ¡Go! ¿Qué ha sido eso? Ah, un murciélago Toma, tonto ¡Eh! ¡Hay algo ahí! ¿Hay un tarro morado? Agarrar ¿Puedes agarrar? Vale Lanzar Ok ¿Por qué no puedo? Toma, estúpida Tío, le da a bloquear Me he cagado encima, ¿no? Bien ¿Cómo se recuperará vida, tío? Porque si no hay tarros de curación Para adentro En serio, cuando dejo de bloquear Me pega ¡Eh! ¿Había dinero aquí? En los tarros estos hay cosas ¡Ojo! Bueno, soy bastante malos ¡Hostias! ¿Qué? No bloqueo, ¿eh? Me cuesta un montón bloquear Quiero pegar y pegar y pegar Me he bloqueado ahí, hombre ¿Por qué no me deja agarrarle? ¡Puma! Pone lo de agarrar Pero no me deja ¡Woo! ¿Qué es esto? ¡Zona completada! ¡Biblioteca Goblin! Recompensa ¡Olé! Todo para mí Y me he recuperado toda la vida ¡Olé el dinerito! ¡Qué rico! Ahí puede haber algo ¡Qué susto me has dado! ¿Van a destruir esos libros Como si tal cosa? Si hay quien sea Esos Goblins morados Son unos monstruos Pues yo lo entiendo ¿Cómo que lo entiendes? Los libros son una estupidez Regalientes, ¿eh? ¡Grac! Regalientes Los libros son vitales Para el ser humano ¿Eh? Archivo secreto Aquí va a estar El archivo verde ese, ¿no? ¿Alguien me ha llamado? ¿Un segundo? Acumulado Ah, vale Dos gigas acumulados Tengo diez gigas acumulados No los uso nunca Otro portalito ¿Y cómo los uso? No puedo, ¿no? Imagino que también tendrás poderes O habilidades especiales, ¿no? Yo no creo que te pases el juego Haciendo esto Tendrás que tener algún tipo ¡Eh! ¡El boss! Pensad que los portales Se crearon por ese motivo Techa se va a poner celosa Cuando yo ¿Quién es Techa? Tiene pinta de ser una zorra Vamos que con un hombre como Techa Tienes que ser un poco zorra, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Te imaginas a alguien en el mundo Llamado Techa? Una niña de ocho años Que está jugando esto ¿Vosotros? Mis secuaces no frenaron lo suficiente ¿Secuaces? Los moradores de la mazmorra Las peligrosas criaturas que invoqué Para que los atacaran Los murciélagos y demás Pensad que vivían aquí Por ser esto una cueva ¡No! Yo los invoqué Así ¡Guau! Acabas de... ¿Eso fue magia? Mis artes oscuras son mucho más complejas Que lo que implica esa palabra Pero sí De momento tendrá que bastar ¿Puedes hacer magia? Demencial ¿Por qué sorprende tanto? ¿Qué creías que estabas siendo antes? Lanzando una bomba de humo Y huyendo ¡No! Soy un poderoso practicante De artes olvidadas Soy Dinkoi El ardidor de destinos Vamos a reventarte Muy bien, Dinkoi Yo soy Jen Y este es Tristan Hola Somos los ardidores de inflarte a hostias Me encanta Me encanta el humor de este juego Eso está por verse ¿Eh? ¿Dónde estoy? Vale Bueno, a ver Si me vas a poner a combatir Con estos mindundis ¡Hijo de la gran puta! Pero... Escúchame ¿Puedo hacerle parre la bola de fuego? Hostias ¡Ah! Está agotado Ahora ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, y mocando más bichos ¿No? ¡Toma! Bueno, igual no debería romper todas las vasijas Porque hay vida en ellas ¡Uh! Se la puedo repeler ¿Has visto? ¡Toma! ¡No hit, gente! Hostia, me he cagado encima Me he cagado encima Me he cagado muchísimo encima Vale, puedo repelerle Las bolas de fuego Se las puedo repeler todas A ver, un momento Dejadme levantarme Logro es bloqueado Me ha destruido el bloqueo Me está poniendo hasta arriba, ¿no? ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Joder! 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 ¡Pero tío! No consigo bloquearle eso Sin guardia Es muy difícil Es muy difícil, es muy difícil, ¿eh? Madre mía Es muy difícil este boss ¡Uf! Es difícil, hijo de perra Por ahí es que encima No te hace las bolas de fuego Al mismo tiempo ¿Sabes? Cuando te tira una Te da tiempo Pero cuando la otra La carga más Os faltan habilidades Pero tenéis ciertas agallas No sois más que dos ¡Ahí están! Y yo soy muchos ¡Ah! ¡El archivo! ¡Cójalo, nena! ¡La runa! ¡Sacúdela! ¡Grande, nena! ¡Ese es mi movimiento! ¡Me lo han robado! Logra es bloqueado Vaya como el maestro de la magia ¡Habéis vuelto! Pero va a seguir tosiendo, coño ¿Todo ha ido bien? ¿Habéis vencido? Puede Sí, puede Tenemos un montón de cosas Nos tomamos con un cretino ¿Cretino? ¡Dinko! Y el urdidor magistral de magia De mágica magia ¿Qué pasa? Le dimos pa'l pelo ¡Para aquí! Puede que ese gobon Parezca un... Bueno, puede que incluso sea un idiota Pero también es peligroso La mayoría de los gobons Lo son No dudarán en Acabar con vosotros si pueden Y sus poderes son reales No son trucos Cuando os enfrentasteis a él Estaba un poco fuera de su elemento Así que id con cuidado Vale, todo claro Necesitamos explicaciones ¡Ya! ¿Quién eres y dónde está el profesor? Me llamo Baldwin Antiguo miembro del consejo Estaba ayudando a vuestro padre Con su misión diplomática No es nuestro padre ¿Misión diplomática? ¿No es vuestro padre? Me disculpas Tal y como hablaba Eh... De su misión, no sé qué Intentando establecer relaciones Con nuestra gente Y últimamente convencerá Dwarven Goven A renunciar a su campaña Contra la superficie Como podéis ver No ha salido demasiado bien ¿Ese Dwarven Goven ¿Le hará daño al profesor? Forzará a vuestro padre Forzará al profesor A ayudarlo en su guerra Contra la superficie Y luego lo ejecutará Por crímenes contra la piedra ¿Y qué hacemos? No lo sé Dejad que lo piense Si mañana sigo vivo Tendremos mucho de qué hablar Lanzarse de cabeza Tal vez tarde un poco Y el portal solo funciona de noche ¿Cómo? Una mierda ¿Tienes idea de por qué? Creo que tiene algo que ver Con las fases de la luna Pero no estoy seguro Espero tener pronto Algo más para vosotros ¿Eso es todo? ¿Nos invitamos a esperar Mañana por la noche? Eso parece Yo también tengo amigos Que corren un gran peligro Si es que siguen vivos Así que, por favor Vale, vale Ahora me imagino Que podré ir al pueblo En menudo los he metido Perdonadme, profesor Ir a dormir Ah, si pulsas aquí Adelantas Imagino que ahora puedo ir A la ciudad, por ejemplo Y vender todo Y a comprar cosas, ¿no? A ver A dormir Al dormir Los gemelos incorporan En la experiencia ¿Cómo? ¿Incorporan en la experiencia? Los gemelos incorporan En la experiencia ganada En las mazmorras Vale, es que sobra una aim La experiencia aumenta su nivel Y a su vez Mejora sus atributos Los gemelos cuentan Con tres atributos Que van cambiando A lo largo de su aventura Fuerza, resistencia Y vigor La fuerza afecta La cantidad de daño Que puede infligir La resistencia Afecta los puntos de vida Y el vigor Permite ejecutar más acciones Al subir el nivel Se mejoran la fuerza Y la resistencia Los gemelos pueden incrementar Cualquiera de estos tres atributos En el gimnasio Happy Fit de la ciudad ¡Vamos! Fuerza más uno Resistencia más cinco Vigor más cinco Dax Dax hace una sesión de entrenamiento En el gimnasio Happy Fit Usala para ser más fuertes Eh, que juegaso, ¿no? Vale, los malos malosos Mirad, fue porque él Ella tardó la vida En volver con los soldaten Mientras que yo Con gran heroísmo Y riesgo personal Estaba jugando con su magia Como siempre Son poderes más allá De tu comprensión La misma energía Que hace de este mundo Lo que es Fluye a través de mí Tu ego fluye a través de ti De eso no cabe duda ¡Ya basta! Estoy con la piedra Estoy con la piedra Estoy con la piedra Sí, sí, por supuesto Entonces, los Overterrestris Escaparon con los archivos Usaron los portales Para escapar Lo sé Seguro que tienen Una runa de viaje Hace tiempo que no vemos Una de esas Una runa de viaje Fascinante Nunca ha habido Más que unas pocas ¿Crees que habrá encontrado Su última morada? Sería lógico Vale, si ahora los Estuvieron en superficie La cuestión es que Balduin y un par de Oversterster No deberían ser Nuestra preocupación principal Como a la obra Bien, un par de semanas Si no me equivoco Ella nunca se equivoca Ah, Fazmore Que me sorrojo Como no tiene creatividad propia Se aprovecha de la suya Reconozco el valor De la genialidad Que sí Que os calléis ya Ya basta Defiendo la piedra La piedra Estoy con la piedra Continúa con la obra Shinjo Sigue Extrayendo información Del profesor Ok Si averiguas algo Comunícamelo Ese que está torturando El profesor El Shinjo Ese Ese gombo me pone Los pelos de punta Estoy con la piedra Pero vaya con sus métodos Eso no es ese alien Que ha recitado Literalmente a los muertos Bueno, ya basta, ¿no? Estoy con la piedra Estoy con la piedra Estoy con la piedra Chapter 4 Una ciudad De secretos ¿Crees que el profesor Estará bien? No sé Probablemente Este muerto No, hombre Puede cuidar a sí mismo Al menos Mejor que nosotros Muy cierto ¿Quieres hacer una vuelta Por la ciudad hasta la noche? Mejor que volverme loca Aquí arriba Pero primero vamos a ver El goblin morado ese Vale, aquí lo voy a dejar ¿Vale? Tenemos dinero O sea, tenemos monedas Dinero Y un ticket del gimnasio O sea, que podremos Entrenar el personaje Y demás ¡Eh! Young Souls A mí me ha gustado mucho Me ha gustado bastante, ¿eh? Lo tenéis en la descripción Si queréis probarlo Lo que sea A mí me ha encantado Espero que a vosotros también Y si es así Vente a Twitch Dejad un like Y nos vemos Chao Chau Chau